Tipos de menús en la actualidad. Menú a la carta. Es el tipo de menú más tradicional, donde los platos se seleccionan individualmente de una lista de opciones. Los comensales pueden elegir cada plato por separado y combinarlos a su gusto. Menú degustación. También conocido como menú de degustación o menú degustación, consiste en una selección de pequeños platos que ofrecen una variedad de sabores y técnicas culinarias. Este tipo de menú permite a los comensales probar una amplia gama de platos en porciones más pequeñas. Menú del día. Es un menú que se ofrece en muchos restaurantes y suele cambiar diariamente. Incluye una selección de platos que se ofrecen a un precio fijo y atractivo. Por lo general, el menú del día incluye una entrada, un plato principal y un postre. Menú temático. Este tipo de menú se centra en una temática específica, como la cocina italiana, mexicana, asiática, mediterránea, entre otras. Los platos del menú se seleccionan para reflejar los sabores y las preparaciones características de la temática elegida. Menú vegetariano barra diagonal vegano. Estos menús se enfocan en platos que no contienen carne ni productos de origen animal. Los platos suelen estar basados en vegetales, granos, legumbres, frutas y otros ingredientes de origen vegetal. Menú infantil. Este tipo de menú está diseñado especialmente para los niños, ofreciendo platos más simples y adaptados a sus gustos y necesidades nutricionales. Menú ejecutivo. Es un menú diseñado para personas que tienen poco tiempo para almorzar y buscan una opción rápida pero nutritiva. Por lo general, incluye una selección de platos que se sirven rápidamente a un precio fijo. Menú de temporada. Este tipo de menú se basa en los ingredientes y productos que están en temporada en determinado momento del año. Los restaurantes que siguen este enfoque suelen utilizar ingredientes frescos y de temporada, lo que les permite ofrecer platos con sabores más intensos y auténticos. Menú regional. Estos menús resaltan la cocina de una región o país específico. Pueden incluir platos tradicionales y representativos de la zona, utilizando ingredientes típicos y técnicas culinarias tradicionales. Menú de alta cocina. Este tipo de menú se encuentra en restaurantes de alta gama y ofrece una experiencia gastronómica aumentada y refinada. Los platos suelen ser elaborados, creativos y presentados de forma artística. Pueden incluir ingredientes exclusivos y técnicas culinarias avanzadas. Menú saludable. En respuesta a la creciente demanda de opciones saludables, muchos restaurantes ofrecen menús enfocados en platos equilibrados y nutritivos. Estos menús pueden incluir opciones bajas en calorías, vegetarianas, veganas o sin gluten, entre otras alternativas saludables. Menú de maridaje. Este tipo de menú se combina con una selección de vinos, cervezas o bebidas específicas para realizar y complementar los sabores de los platos. Cada plato se sirve junto con una bebida recomendada que resalta sus características y crea una experiencia de maridaje armoniosa. Menú de postres. Algunos restaurantes ofrecen un menú dedicado exclusivamente a los postres. Estos menús suelen incluir una variedad de dulces, pasteles, helados y otras delicias dulces para satisfacer el gusto de los amantes de los postres. Menú de bar. En los bares y establecimientos especializados en bebidas, es común encontrar menús que ofrecen una selección de aperitivos, platos pequeños o tapas para acompañar las bebidas. Estos menús están diseñados para disfrutar de bocados rápidos y sabrosos mientras se socializa o se disfruta de una bebida. Menú fusión. Este tipo de menú combina elementos y técnicas culinarias de diferentes tradiciones gastronómicas. Puede combinar sabores y estilos de cocina de distintas culturas, creando platos únicos y creativos que fusionan lo tradicional con lo contemporáneo. Menú de parrilla o barbacoa. Estos menús se centran en platos que son preparados en parrillas o barbacoas, resaltando los sabores ahumados y jugosos de las carnes, aves, pescados o vegetales a la parrilla. Suelen incluir una variedad de cortes de carne y acompañamientos típicos de la parrillada. Menú de mariscos. Este tipo de menú se enfoca en platos que incluyen mariscos y productos del mar frescos. Puede incluir opciones como langosta, camarones, ostras, mejillones, calamares, entre otros, preparados de diversas formas, como a la parrilla, al vapor, en ceviches, etc. Menú de comida rápida saludable. Con el aumento de la conciencia sobre la alimentación saludable, han surgido menús que ofrecen alternativas más saludables dentro del segmento de comida rápida. Estos menús pueden incluir opciones bajas en calorías, ingredientes frescos y opciones vegetarianas o veganas. Menú de brunch. El brunch es una comida que combina elementos del desayuno y el almuerzo, generalmente servida en la mañana o al mediodía. Los menús de brunch suelen ofrecer una variedad de platos que incluyen huevos, panqueques, ensaladas, sándwiches, frutas frescas y bebidas como café, té o cócteles. Menú de alimentos orgánicos. Este tipo de menú se enfoca en ingredientes orgánicos, es decir, cultivados sin pesticidas, herbicidas o fertilizantes químicos. Los platos suelen ser preparados con ingredientes naturales y de origen sostenible, resaltando la calidad y frescura de los alimentos. Menú de platos populares. Algunos restaurantes optan por ofrecer menús que presentan platos populares o clásicos, que son reconocidos y apreciados por los comensales. Estos menús pueden incluir opciones como hamburguesas, pizzas, pasta, sushi, entre otros, que están preparados de manera tradicional pero con toques propios del chef o del restaurante. Recuerda que la gastronomía es un campo creativo y en constante evolución, por lo que estos tipos de menús pueden combinarse o adaptarse según las tendencias actuales y las preferencias del público. Cada restaurante tiene la libertad de crear y diseñar su propio menú, ofreciendo una experiencia única y personalizada a sus clientes.